uno de los mayores miedos que se tiene al comer carne de cerdo, es que pueda venir con algún quiste ocasionado por un cisticerco, lo cual es un miedo infundido a partir de mitos, esto se debe que solamente es una fase de un parásito muy conocido y uno de los más largos, la teniasolium, la cual requiere de algunos huéspedes para lograr ser un parásito adulto. para comenzar, la solitaria tiene como único huésped definitivo en su forma adulta al ser humano, la cual se posiciona en el intestino delgado, siendo un platémilto parasitario que mide de 3 a 4 metros de largo, la cual se sujeta de la mucosa epitelial interna del intestino a partir de su escólex, donde se alimenta de los nutrientes que obtiene de la sangre, a este tipo de infestación se le denomina teniasis, la cual causa anemia y en algunos casos raros, cuando se presenta una infestación rara por varias solitarias, cuando lo normal es que sea solamente una la que está, puede causar una anemia muy severa hasta el punto de ocasionar la muerte, donde su tratamiento es muy sencillo, al administrar algún desparasitante recetado por algún médico humano, donde una de las evidencias para diagnosticar una teniasis es la presencia de huevos en las heces, produciendo hasta 5000 y es donde comienza el ciclo de vida de las solitarias. como cualquiera de muchos parásitos internos, requiere que un huésped consuma sus huevos para comenzar a desarrollarse, en este caso los puercos son uno de los animales que puede fungir como huéspedes, intermediarios para su desarrollo, estos adquieren la infestación al consumir alimento contaminado con heces de humano, donde los más propensos son los porcinos que se tienen en traspatio, es decir cuando una familia cría a uno o varios puercos en un lugar donde lo más común es una parte cercana a la casa, donde no se lleva una buena higiene, ya sea que el mismo drenaje desemboque al lugar donde están ellos, que tenga una letrina o una fosa séptica cercana al corral o donde se almacene el alimento de los huinos, que cuando se les de su alimento no se laven las manos las personas, sobre todo después de ir al baño. o que las personas hagan sus necesidades en el mismo corral de los puercos, con la introducción de los huevos que miden unas 30 micras en el sistema digestivo, los cuales soportan los ácidos gástricos por su membrana, pero con la ayuda de las enzimas digestivas como la peptina, comienzan a desintegrar la oncósfera, la cual le permite fijarse en el intestino y esto puede ocasionar que migren al sistema circulatorio, donde los órganos que tienen mayor irrigación son uno de sus objetivos, por lo que uno de los principales es el hígado, donde migra la mayoría de ellos, los demás se instalan en el músculo estriado, el mismo de donde procede la carne de consumo humano, el cerebro u ojos, donde forman un quiste denominado cisticerco, que llega a medir de 1 a 2 centímetros de diámetro, que tarda en formarse alrededor de 70 días después de la ingesta de los huevos. provoca ciertas patologías dependiendo de la zona donde se forma el quiste, en los ojos normalmente ocasiona la perdida de la visión de este, en el músculo, pseudo hipertrofias, atrofia del músculo y fibrosis, mientras que el más peligroso es cuando se instalan en el cerebro, ocasionando convulsiones, cefalias y si son numerosos los quistes que se instalan puede ocasionar la muerte, por desgracia la única forma de curarse de esta infestación es la extirpación de los quistes siempre y cuando se pueda realizar. al consumir dichos cisticercos, ya sea en su máximo desarrollo o a principios de este en la carne de cerdo, se desarrollará una teña sana y fuerte en los intestinos de su hospedero, o sea un ser humano, regresando a su ciclo de vida que le comenzara a chupar la vida, por lo que esta enfermedad la transmite el ser humano a otras especies, como los puercos principalmente, los bovinos o los ovinos, lo que se le da el nombre de antropozonosis. entonces ¿de donde adquiere los cisticercos el ser humano? bueno la respuesta es asquerosa y denota una falta de higiene de las personas, la cual es al ingerir material fecal de personas que están infestadas por solitarias, es decir personas que no se lavaron las manos al ir al baño y que de profesión involucra el manipular alimentos, es decir chefs, taqueros, meseros, carniceros, verduleros, entre otros, son los principales diseminadores de dicha enfermedad. otra es el no lavar las frutas y verduras que se consumen, esto se da al que en muchas ocasiones se riega con aguas grises o negras, que de origen se obtienen del drenaje y se tratan hasta cierto punto, pero aun contienen muchos microorganismos, como pueden ser los huevos de solitarias, el autocontagio al no lavarse las manos después de ir a realizar tus necesidades y otras formas que involucran cierta parafilia que en este vídeo no tocaremos por razones de asquerosidad y que puede haber niños presentes, esta puede ser una de otras vías con la que las personas adquieren una cisticercosis. esta es una parasitosis que se encuentra distribuida a nivel mundial, pero en este caso por razones religiosas, los pueblos musulmanes y judíos no la contraen al no consumir carne de cerdo, o al menos es más rara, debido a que también la carne de ovejas y reces pueden transmitir una solitaria y comenzar un brote en estos países de cisticercosis, por lo que la forma de prevenirlo es desparasitarse 2 veces al año de forma preventiva y si detectan una infestación de tenias, se debe proporcionar un tratamiento óptimo, el lavar frutas y verduras, desinfectar el agua de consumo, que las personas que tengan contacto con los alimentos se laven las manos constantemente, sobre todo después de ir al baño y lo primordial, evitar comer en lugares donde las instalaciones higiénicas son nulas o pobres. una enfermedad que si te pones a pensar su origen es asqueroso y denota una mala ética profesional, que por desgracia el puerco carga el estigma de transmitirla, siendo que él es una simple víctima y un huésped intermediario, eso es la cisticercosis y la teniasis. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por volver a este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.